¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Ese, dos, uno! Mirá qué espuridad que esta vida Que aprovecho los 30 de Santi por más que sean solo idas Sí, la cosa está perdida, en la plaza sale el sol En mi casa llovía, sí, no entiendo esa rima Miré al cielo, de ahí no venía Toda esa melancolía que te la suelto cada uno de los días Cuando veo que nada les alcanza Me hago un trample con los chasquidos en la panza Nada alcanza, pásame tu CBU, deposito mi confianza No tiene nada, pero ni miro su fasa ¿Qué pasa, hermano? Solo me abre adentranza Yo sé que es un G sin metirlo en la balanza Más bajateros traigo su cosita entero Ese alejón es de dispararte primero Es verdad que en tu casa llovía Yo me sigo sintiendo en casa, tierra santa vecina Si yo, hermano, te lo traigo Cómo mierda pa' y no vale, agua santa vecina Son internacionales, no tienen leyes Él le pone, te lo trae, parece el verde de Popeye ¿Te distrae? No es por tu tierra, acá es lo contrario Hacemos que la capital baje hasta Rosario Acá salimos de ese barrio, te mando de un bolo en el ojete Y te digo, tario, le dicen que le salva Un viaje largo por perder el cuarto en esa guarda Que no tiene adelante, decís en su panza Lo que te preocupa no tiene el gordo en la espalda Aunque vos seas bueno, yo me paro Levante, delante, del Undertaker Me siento breaker, salto 90 y la clavo al aro Lo que a mí me preocupa es lo que tiene el gordo en la espalda Eso debe ser vos, pero no aguanto la carga Lo compro con esa estupidez y espero que vos lo entiendas después Y este tipo también, ¿entendés mi fluidez? Vos depositás confianza por interés Y te lo digo en la cara, para que entiendas que tus rimas son malas A ver si lo avala, a ver si lo entiende en realidad Que hasta el Santi entiende la verdad Yo llegué a la élite antes que a esta ciudad ¡Paz! No sé qué dirá alguien nuestro lado ¡Jura' de la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Señor Túλ esette a F F ¡Ey! ¡Eh! ¡Cuántos ladrones amigas! ¡ consumption, отп顫!